Buenas tardes, por medio de esta serie de videos vamos a enseñarles hasta donde se puede llegar o parte de hasta donde se puede llegar con la edición externa del juego PEC 20, todas las cosas maravillosas que pueden hacer la edición y las herramientas que tenemos actualmente y empezaremos por mostrarles en este tutorial lo mas sencillo. Yo actualmente para los que ya son editores de PEC o saben que hay varias formas de actualizar el juego y tener los uniformes y las ligas licenciadas, pero en este video vamos a hablar de licenciado de otra forma, de una forma mas especifica a la base de datos del juego. Por ejemplo, yo uso el parche de EvoWeb que esta espectacular, trae todo licenciado, todos los uniformes, perdón, las ligas y todo, actuales. Y aquí en la liga fake europea se deja con la Bundesliga totalmente licenciada. Y lo mas bacano que tengo aquí en PEC es que también en las otras dos ligas falsas, las dos ligas editables tengo el parche de Ale84, el cual les dejaré el link para que vean sus videos y la descarga de Youtube, Ale84. Un saludo amigo, donde me entregó esta posibilidad de tener estos maravillosos equipos muy bien armados, muy bien estructurados. Con sus uniformes, con sus banderas, todo espectacular. Ustedes sabrán que hay varias formas de meter imágenes o archivos, uniformes o lo que quieran al PEC por CPK, por la edición interna del juego y por la herramienta del Cider. En la herramienta del Cider hay cosas bastante avanzadas. Y uno de los temas que voy a mostrarles ahora, les voy a enseñar como licenciar un equipo en la base de datos del juego. Perdón, esto es mas avanzado. En un próximo video les mostraré como licenciar un equipo. Primero les voy a mostrar como ver el ID de un equipo de diferentes formas para que luego procedan a licenciar. Licenciar como así. Hasta que PES entiende equipos licenciados como el Barcelona, los cuales no te permiten ni cambiar el nombre del equipo ni el escudo del equipo. Por ejemplo, ¿para qué? Porque son equipos no editables. En este caso la Bundesliga en el parche de EvoWeb está totalmente licenciada. No te deja permitir la edición del equipo. El parche de Ale es diferente. El parche de Ale se hace, perdón, ya está licenciado. El parche de Ale por general viene con los equipos todavía editables. Todavía puedes modificarle el nombre a Francia. Todavía puedes modificarle el escudo para poner el escudo más actual, lo que tú quieras. Pero a mí me parece que el parche de Ale está tan perfecto que debería estar licenciado. Y gracias a la herramienta del KickServer me motivé a licenciar algunos equipos por ahora. Ayudé a licenciar todos por esto. Uno a través de KickServer puede obtener esta belleza. Si son observadores, la camiseta de Alemania de Mundial del 90, por medio de KickServer pude agregarle la fuente, muy similar, pero el número como el de Mundial del 90, y la pantaloneta corta. La pantalonetica corta como en los años 90. La herramienta de edición del uniforme de KickServer trae muchas más opciones que la herramienta interna del juego. Está de tantas opciones que, por ejemplo, en Argentina, Mundial del 86, no solo la camisa, la pantaloneta está corta, sino que la camisa está ceñida al cuerpo. Como en los uniformes de los años 80. O por ejemplo, si nos vamos a Brasil clásico, tenemos un uniforme 1994, y este creo que es la de España 82, porque no conseguí la de Brasil 70. Y podemos ver la camiseta pegada al cuerpo. Espectacular cuando esa pelota la toma 5. Se ve, pero, idéntico. Para esto, lo más básico es poder saber cómo conocer el ID del equipo. El ID del equipo que vamos a licenciar. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver un equipo no licenciado, como el Atlético de Madrid clásico, que no está licenciado. Y para ver el ID del equipo, si tenemos la herramienta CIDR, pues la podemos hacer por acá. Simplemente un mismo barrio espaciadora, y en la parte superior izquierda, pueden ver que tengo el CIDR 6.3.6. El KID server, la herramienta CIDR, el módulo de KID server. Y aquí me dice que el equipo es el 24. A ver. Que pena, un momentico. Está equivocado. Si estoy aquí al uniforme. Como estoy en KID server, ahora sí. El KID server debe ser dentro de la edición de uniforme. Pero también hay otras formas de mirarlo. Si vamos al otro módulo, vamos al módulo general de CIDR. Él nos dice que estamos en edit mode y que estamos en el edit del equipo 26.97, que es el Atlético de Madrid clásico. Si nosotros lo vamos aquí a Arsenal clásico, lo vamos aquí a Uniforme, él enseguida cambia. Y nos dice que estamos en el 23. Vamos a llegar al KID server. El KID server nos dice que estamos en el 23.99. Esa es una de las formas de verlo. La otra forma de verlo es desde afuera del juego. Que muchos lo hacemos. Y es que tenemos herramientas para poder editar el juego. En este caso, el PES ZS20 Editor. Simplemente cargan su archivo edit. Que lo encuentran en Documentos, Conami y Fútbol PES 20. El identificador de su skin. Van, abren el archivo edit. Como que ustedes están editando. No hay problema, si vos lo tienen abierto o nada. Después de que ustedes nos guarden acá no pasa nada. Solo van a visualizar el ID del equipo. Esperemos que cargue ahí. Y se demora un ratito. Y por ejemplo, vamos aquí a Teams. Y buscamos el equipo. Por ejemplo, Atlético de Madrid. Porque estamos mirando ahora. Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid normal es el 172. El Atlético de Madrid clásico. Vamos a ver si lo puedo grabar. Bueno, está como pequeños problemitas. Y también pueden ver el ID de los jugadores. Porque el drop-by es el ID 1499. Vamos a ver si me deja cargarlo. Ahora sí, creo que hay que ponerlo en mayúsculas. Ahora sí, Atlético de Madrid clásico. 26-97. Si no me equivoco el Arsenal clásico era 23-99. Vamos a buscar el Arsenal. Vamos a ver si me deja cargarlo. Con ese ID podemos proceder. Con esos números ya podemos proceder luego. A hacer el licenciamiento de los equipos. En un próximo video les estaré mostrando. Como hacer el licenciamiento para que puedan crear esos espectaculares uniformes. Hasta luego.